Hola familia, continuamos con estos videos básicos para los nuevos jugadores. En este video les voy a platicar sobre esta figurita, el calendario de los eventos en Appland. Aquí, si seleccionan esto, los llevará a la página donde vamos a poder ver los diferentes eventos que están pasando o que ya pasaron en el juego. Muy importante estar pendiente de estos eventos porque luego regalan UPEX. Estos son los eventos que ya pasaron, pero quiero que vean el calendario y pongan atención de los eventos que se vienen. Especialmente estos eventos donde van a regalar Sparks cuando suban de nivel. No suban de nivel antes de que empiece este evento que se llama Spark Up Rewards. Este evento es donde regalan Sparks por subir de nivel. Solamente suban de nivel cuando esté este evento, que será del 13 hasta el próximo domingo 19. Muy importante subir de nivel solamente cuando tengan este evento. Este evento es de búsqueda de tesoros donde van a regalar Sparks cuando encontremos cofres de tesoros. Otro evento gratis, bueno, no muy gratis, pero no nos cuesta mucho por participar. Por ejemplo, luego tenemos aquí venta de Sparks. Si quieren comprar Sparks, se tienen que registrar el 18 de diciembre. El 19 van a tener la oportunidad de comprar esos Sparks. Un Spark cuesta 460 dólares. No se les olvide eso. El Community Challenge son eventos que tienen para la comunidad donde regalan premios, regalan UPEX, regalan NFTs. Entonces, participen en estos si son gratis. Ah, miren, no me había yo dado cuenta de esto. Les doy acceso a mi calendario. Me llegará una noticia cuando hagan los eventos. No, interesante, interesante. Realmente no había yo venido a este calendario mucho. ¿Tendrán para enero? No, no tienen nada todavía. Para esto es este botoncito. En los próximos videos voy a hablar sobre alguno de estos botones para explicarles de qué se tratan todos estos botoncitos que tenemos aquí. Espero que les está ayudando estos videos, familia, para que empiecen con el pie derecho y no hagan malas inversiones cuando empiezan el juego. Como siempre, los esperamos en el canal de Discord. Para que los ayudemos, no se les olvide dejar un like. Gracias por acompañarme y nos vemos despuesito en el metaverso. Gracias por ver el video.